New York Steak Si pues ya, ya tuve el jale por el sábado Más falta la cerveza Hasta voy a ir por ahí así ¿Que es lo que le vas a echar ahí? New York Steak ¿Vamos a dar sus huitas salinas a traerlo? Como no, botán especial para el viejo